¿Cómo poner a disposición de todos los usuarios que visiten nuestro sitio web en Joomla 2.5 o de algunos usuarios determinados, archivos para descarga? Los archivos que podemos facilitarles pueden ser documentos PDF, doc, imágenes, archivos .cit u otras extensiones comprimidas que nos permita el servidor y que hayamos permitido en la configuración de Joomla y que los usuarios que accedan a nuestro sitio web puedan descargarlos en función de si son públicos o si son reservados a determinados usuarios. Para ello vamos a utilizar un componente que está disponible en el Joomla Extension Directory llamado Simplify Manager que nos va a permitir precisamente esta funcionalidad. Una de las cosas que me ha gustado de este componente es que precisamente es eso, sencillo. No requiere una curva de aprendizaje compleja para entender el funcionamiento, el mecanismo de uso y la puesta en marcha. Cosa que otras extensiones como por ejemplo Focadown Load o Remositori o Dogman requieren un conocimiento previo de la extensión, una exploración del uso de la misma para poderlos poner en marcha y utilizarlas en nuestro sitio web. En el caso de este componente vamos a ver cómo, aunque parece un poco sencillo en apariencia el componente, luego esconde esa versatilidad y a la vez potencia concretizada en lo que hace poner uno o varios archivos disponibles para ser descargados por muchos usuarios de forma pública o por algún usuario determinado de forma privada. Este componente que lo descargamos desde la página del autor, austeridad pero funcionalidad, tenemos aquí la última versión, en este caso es la 1.2, la descargamos y la vamos a instalar en Joomla 2.5. Siempre recomendamos antes de instalar una extensión realizar una copia de seguridad, ya sea con Akiva Backup, Joomla ESI Backup, Xcloner, desde el panel de hosting a través de las herramientas que tenga vuestro hosting disponible para realizar copias de seguridad, siempre perder dos minutos en hacer una copia de seguridad antes de instalar una extensión, porque si sucede algo después siempre podremos tirar de esa copia de seguridad para restaurar el sitio al momento anterior a la instalación de la extensión que haya comprometido nuestro sitio web dejándolo no operativo o con problemas. Hecho esto, lo que vamos a hacer es ir a Extensiones, Gestor de Extensiones, y vamos a instalar el componente. Vamos a examinar, localizamos el componente que hayamos previamente descargado. Nosotros vamos a dar la versión en español, aprovechando que WebEmpresa ha traducido el componente, en el artículo que acompaña este vídeo tenéis los archivos .ini en las carpetas donde deberían de ponerse en el hosting, no es ininstalable, es decir, tenéis que descargar el archivo .zip, descomprimirlo y dentro encontraréis dos carpetas, la carpeta admin y la carpeta site. Los archivos de la carpeta admin irán a la carpeta administrator language SS y los archivos de la carpeta site irán a la carpeta language SS, sencillamente subirlos y copiarlos por FTP, por X Explorer, desde el administrador de archivos de vuestro panel de hosting, cualquier fórmula es perfectamente válida. Entonces vamos a instalar la versión traducida, aunque la versión original, si alguno se la descarga y no descarga nuestra traducción, no está en inglés, quiere decir, el autor es italiano, entonces solo está en italiano, con lo cual cuando la instaléis en inglés no vais a ver ni siquiera las cadenas en inglés, un fallo del desarrollador, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? en todo caso aparecen las constantes sin traducir, por eso hemos facilitado la descarga de la traducción en español. Bien, seleccionamos, subimos e instalamos, lo único que no hemos traducido ha sido el copyright, el resto está traducido. Bien, no sabemos si es este señor o es otro, pero bueno, la cosa es que la traducción disponible en castellano os va a permitir utilizarla de forma correcta y nada más que ir a componentes, simple File Manager, acceder y vemos la interface. La interface es muy sencilla, tenéis una interface aquí que no muestra nada porque no hemos subido archivos todavía. A medida que subamos archivos irán apareciendo aquí en formato de tabla, ID, título, nombre del archivo, adicional, visibilidad del archivo y contador de descargas. No hay más. Y en opciones tenemos una llamada a hacer un donativo al desarrollador para que mejore la extensión y información de correo electrónico a los destinatarios cuando se sube un archivo reservado. Si lo seleccionamos, cuando se suba a un archivo reservado solamente, el usuario receptor o beneficiario del archivo que va a poder descargar debería de recibir un correo electrónico indicándole que hemos subido un archivo para que él pueda descargarlo. Lo hemos activado y guardamos y cerramos. A partir de aquí solo nos queda ir aquí a la opción nuevo para empezar a subir archivos. Nosotros vamos a aprovechar que tenemos aquí un sitio web orientado a la enseñanza universitaria o lo que sea y vamos a poner una serie de archivos disponibles para una serie de usuarios. Tenemos varios usuarios en el backend que tienen acceso lógicamente al frontend como usuarios registrados. Si yo filtro por usuarios registrados, vemos que tenemos aquí una serie de usuarios registrados a los que les vamos a disponibilizar los archivos que vamos a subir. Para ello vamos a ir al componente Simplify Manager y vamos a subir una serie de archivos y los vamos a asociar uno con un público, otro a un usuario y otro a otro usuario y vamos a ver el comportamiento. Venimos a nuevo, nos abre una sencillita pantalla para subir el archivo, como veis, simplicidad y minimalismo, pero es lo que funciona. Título del archivo que queremos subir. Pues supongamos que vamos a subir una foto de la graduación del curso de derecho que queremos que determinado usuario pueda descargarlo. Ponemos aquí foto curso, graduación, curso, curso, derecho. Este es el nombre que queremos que vea en el archivo. Examinar, localizamos el archivo que queremos facilitarle. Tenemos aquí una foto, si yo lo pongo aquí lo veréis mejor. Vemos que tenemos aquí una foto. La seleccionamos y ahora decidimos si la visibilidad queremos que sea pública o reservada. Solo vamos a ponerlo disponible para una persona, uno de los usuarios que tenemos registrados en el sitio web. Entonces le decimos reservado. Y en el campo reservado A vamos a decir a quién. Seleccionamos el usuario, nos abre un tooltip, nos muestra los usuarios disponibles y queremos que la señorita Andrea Martín sea la beneficiaria de esta imagen. Cumplidos todos los campos, vemos que no hay más campos, no hay nada más que cumplimentar. Guardamos y cerramos. Por un pequeño problema de programación el autor ha debido de omitir la presentación de un campo y nos dice aquí que el cuerpo del mensaje está vacío. Error, el cuerpo del mensaje está vacío. No es un error. Sencillamente el autor habrá contemplado una funcionalidad que luego no ha insertado en esta versión. Esperemos que en próximas versiones lo propicie. Pero vemos que ya tenemos aquí la foto de la graduación del curso de derecho, el nombre real del archivo, la fecha en que lo hemos subido y el usuario que va a ser beneficiario de la descarga. El contador de descargas está a cero porque todavía esta persona no lo ha descargado. Vamos a subir otro archivo. Vamos a nuevo. Esta vez vamos a examinar directamente. Vamos a localizar, por ejemplo, los horarios de exámenes de la PAO de 2013. Queremos facilitarle a todos los usuarios, o sea, si este archivo va a ser público, los horarios de exámenes. Horarios de exámenes de la PAO de 2013. Y este archivo queremos que sea público, con lo cual no vamos a establecer ningún usuario reservado porque no es necesario. Guardamos y cerramos. Nos volverá a mostrar el error del campo vacío, omitirlo, o en este caso no lo ha presentado, porque ese campo vacío hace alusión al cuerpo del texto del email que envía al usuario registrado cuando lo establecemos como reservado. Bien, ya tenemos aquí el horario de exámenes de la PAO. Nombre del archivo es un PDF, veis que no está comprimido zip, directamente es un PDF, es público, vale, ya lo tenemos ahí. Vamos a por otro archivo. Vamos a seleccionar otro archivo que tengamos para descarga, pues unos apuntes de matemáticas. Queremos que estos apuntes de matemáticas estén disponibles para todos los usuarios. Lo marcamos como público, también es un archivo PDF. Obviamente dependiendo del peso del archivo, tardará más o tardará menos. Bien, ya tenemos aquí un PDF, matemáticas para todos, público. Y vamos a subir un último archivo que lo vamos a asociar a otro usuario. Vamos a examinar, seleccionamos un último archivo, normas, matriculación, universidad 2013, por ejemplo. Le decimos que es reservado y lo vamos a establecer para el usuario Juan Carlos. Bien, este usuario va a poder descargar este archivo, solamente guardamos y cerramos. Aquí sí nos dará un error de campo vacío porque es el campo que no cumplimenta para el email y que entendemos que es un fallo del autor que deseamos que se corrija en futuras versiones. Bien, ya tenemos cuatro archivos, dos públicos, dos reservados y de los reservados uno para un usuario diferente. Con esto tenemos cubierta la primera parte. Ahora hay que facilitar que estos archivos sean visibles desde la página, desde el frontend. Tenemos aquí menús. Podemos aprovechar, por ejemplo, la zona de alumnos para añadir al menú de alumnos, aquí que tenemos, un ítem que sea, por ejemplo, lista de documentos. De tal forma que cuando el usuario acceda le aparezca lista de documentos y dentro de la lista de documentos le aparezcan los archivos que solamente ese alumno pueda descargar. Vale. Para ello vamos a irnos a menú, menú principal, nuevo, vamos a seleccionar, bajamos al final y encontramos aquí simple file manager, seleccionamos, seleccionamos, le ponemos un título, lista de documentos y lo queremos asociar al menú principal, zona de alumnos. Bien. No hay más valores que establecer, guardamos y cerramos. Ya tenemos aquí el ítem de menú, lista de documentos que apunta al componente simple file manager en la vista de detalle de documentos. Si vamos a la página y la recargamos, ya tenemos aquí el ítem de menú, lista de documentos. No estamos logueados como usuarios, es decir, ahora estamos como público, como visitantes en la página web. Si yo hago clic en lista de documentos, debería de poder ver dos documentos, aquí están, matemáticas para todos y horarios de exámenes de la PAO. Si recordáis, estos dos elementos se habían puesto en el componente de forma pública para que puedan ser descargados por todo aquel que visite la página, aunque no sea usuario registrado. Si queremos descargar el archivo, simplemente recordemos que son dos archivos PDF. Lo normal es que, de hecho, muchos administradores de descargas lo que hacen es que cuando clicamos o hacemos clic sobre un archivo PDF, nos lo abre en una pestaña del navegador directamente el PDF para visualizarlo. Muchos usuarios lo que quieren es que no se visualice, sino directamente que se descargue. Este componente permite hacer eso sin tener que comprimir el archivo en formato C. Si hacemos clic en matemática para descargar, pequeño pantallazo blanco rápido y automáticamente nos presenta para descargar el archivo que hayamos seleccionado para descargar. Aquí lo tenemos, el archivo matemáticas para todos en PDF, guardar archivo, lo guardaríamos en nuestro ordenador y listo, archivo descargado. Lo mismo pasaría con el de horarios de exámenes de la PAO. Recordemos que había dos archivos que son privados. Uno es para el usuario Andrea y otro para el usuario Juan Carlos. Vamos a loguearnos como el usuario Andrea. De hecho, en lista de documentos, como no está logueado el usuario Andrea, solo se ven estos dos documentos. Si volvemos a la zona de alumnos y nos logueamos la usuaria Andrea ya se ha logueado, va a su lista de documentos y ahora encuentra que documentos compartidos públicamente tiene los dos que ya habíamos visto y como documentos personales que solo ve ella, tiene la foto de la graduación de derecho que le habíamos puesto para descargar y que ahora se abrirá. No entendemos esta pequeña pausa que hace para la descarga y que nos deja la pantalla en blanco, pero bueno. Vemos que la imagen, que es una imagen JPG, se plantea, o sea, se presenta para descarga, no como archivo visualizable, es decir, no nos abre una pestaña nueva del navegador y nos abre la imagen directamente, sino que nos permite descargarla. Andrea haría clic en guardar archivo y guardaría la imagen en su ordenador, de tal forma que luego directamente la podría abrir y visualizar sin ningún problema pues con el visualizador de imágenes que tenga para su ordenador. Bueno, aquí lo vemos de forma gigante, pero básicamente este era el archivo de la imagen que le habíamos puesto a Andrea para descargarse, para que lo veáis. O sea, se ha descargado la imagen JPG sin ningún problema. Bien, volvemos a la zona de alumnos y nos vamos a desloguear como Andrea. Desconectamos como Andrea, volvemos a la lista de documentos y vemos que no hay archivos privados, solamente los públicos. Ahora nos vamos a loguear como el otro usuario, Juan Carlos. Ya estamos logueados como Juan Carlos, nos vamos a la lista de documentos y vemos los dos archivos públicos y en este caso vemos que para este usuario habíamos puesto el archivo PDF con las normas de matriculación de la universidad. Lo podemos verificar aquí, normas de matriculación de la universidad, que es un archivo PDF y que solo estaba disponible para el usuario Juan Carlos. Lo tenemos aquí y es el mismo procedimiento. El usuario Juan Carlos hará clic en el documento o en el icono de la imagen y automáticamente, transcurridos unos segundos de impas, tendrá accesible el archivo PDF para su descarga y podrá guardarlo en su ordenador para posteriormente abrirlo con un visualizador de archivos PDF. Volvemos a la zona de alumnos, deslogueamos al usuario Juan Carlos y si volvemos a la lista de documentos, vemos que el archivo privado no está disponible, solo los archivos públicos que vayamos añadiendo y que irán apareciendo aquí tantos como consideremos oportunos. Un mismo usuario puede tener obviamente uno o varios archivos de forma privada compartidos. Un detalle importante es que cuando creamos un archivo para descargar, si nos equivocamos en algún dato, no podemos seleccionarlo y editarlo. El autor no ha dispuesto a esa funcionalidad, con lo cual la solución será seleccionarlo, eliminarlo y volverlo a crear aquí en nuevo y entonces poner los datos correctos correctos que correspondan. Si recargamos esta página vemos que las descargas estaban a cero, pero si yo vuelvo a componente Simple File Manager, ahora ya me indica que estos archivos ya han sido descargados una vez al menos. Bien, por lo cual esto nos va a dar al administrador del sitio web, le va a dar un control para saber si los usuarios X se han descargado los archivos que se les ha facilitado. ¿Ventajas de este tipo de extensiones? Pues por ejemplo, tenemos una tienda online y tenemos facturas, abonos o determinados documentos que queremos que reciba ese usuario o que lo tenga siempre disponible para descarga. Es muy típico, Virtuemar envía facturas, si lo establecemos, de las compras, pero supongamos que nosotros hacemos facturas PDF que se envían por correo electrónico y el usuario, por la razón que sea, pues la pierde, no encuentra el correo, lo ha borrado, lo que sea. Bueno, podemos siempre poner una copia de esa factura en formato PDF o en el formato que corresponda con este componente para ese usuario exclusivo para descarga, de tal manera que durante el tiempo que ese usuario sea cliente de nuestra tienda pueda acceder a ese documento o a otros que le pongamos a su disposición, como puedan ser boletines, como puedan ser bonos de compra o lo que corresponda, disponible para descarga exclusiva de ese usuario concreto. Es un componente, como veis, muy sencillo y que, bueno, se maneja de forma fácil, rápida, muy gestionable para los usuarios finales desde el fronte y que no requiere una curva de aprendizaje compleja. Si queremos desinstalar el componente, tenemos que tener en cuenta, como bien citamos en el artículo que acompaña este vídeo, que el componente permite ser desinstalado, pero no elimina los archivos. Los archivos los podéis localizar en la carpeta Images, dentro de Images, en la carpeta Simple File Manager, encontraréis los archivos que se van subiendo para descarga. Si desinstaláis el componente desde el gestor de extensiones, vais a gestionar, lo tenéis aquí porque lo habíamos filtrado, lo seleccionáis y lo desinstaláis, el propio componente os informará. El componente os dice, Simple File Manager se ha desinstalado correctamente, algunos de los datos o archivos no se eliminan y tendrá que ser eliminados manualmente. Habría que venir a la carpeta que los contiene, seleccionar los archivos y proceder a eliminarlos. De esta forma ya no estarán disponibles de ninguna manera en caso de que volviésemos a instalar el componente. Si desinstalamos el componente no podemos olvidar que tenemos que ir al gestor de menús, al menú principal o en el menú donde hayamos establecido el enlace, seleccionar el enlace y enviarlo a la papelera y no olvidarse luego de vaciar la papelera. La papelera, hay que ir a seleccionar estado, movidos a la papelera, volver a seleccionar el elemento y vaciar la papelera. De esta forma, si futuramente instalásemos el componente, no tendríamos un error. Ahora ya el componente no está instalado y si volvemos aquí a zona de alumnos, el elemento de lista de documentos ha desaparecido y los archivos ya no están disponibles para descarga. Pues de esta forma sencilla y muy práctica, podemos poner a disposición de los usuarios archivos para descarga utilizando el componente Simple File Manager en Joomla 2.5. Espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.